hola a todos chicos ya estamos aquí de nuevo en otra partidita de creeper attack que veo que os gusta y como os gusta yo juego y como dije en el capítulo anterior el anterior 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 todos en general recordar dar like que yo compruebe que os gusta no voy a poner un número mínimo ya os digo como con todos los capítulos no voy a poner un número mínimo simplemente quiero ver que os gusta simplemente la serie se gusta la serie que jugar conmigo con lo cual darla y que yo veo bastante el like y avisaré con 30 minutos de antelación antes de jugar o grabar tanto estos juegos como los otros juegos seguramente jugar en más juegos probaré más juegos y ya os digo seguidme en twitter y os iréis enterando y bueno empezamos otra partida en la partida anterior llegamos a la 14 no sé cómo será esta partida y yo voy más recordad que en la última partida pues empezó a sacar el teléfono me troleó un poquito el teléfono todo el mundo con arco no sé por qué en las primeras partidas tampoco ya sabéis que no me complico mucho la vida ya que las primeras partidas son como de paseo no me interesan un poco mucho estas partiditas ahí salen la una de las partidas anteriores recordad que salió un blade y me achicharraron jugar muy mal la verdad que jugar muy mal empezar a matar algo para no quedarme tampoco muy atrás venga 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 no quiero quedarme muy atrás de más quiero pillar pasta para poder comprar cosas puedo comprar ya algo no vale hay que seguir matando que sigue matando este me la ha quitado que siempre en q me la ha quitado verdad no importa no importa venga 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 sigo matando sigo matando, sigo matando, sigo matando sigo matando bien, bien, bien 180, creo que no es bastante porque al subir 190, a ver, pasar uh, ya está tío, tío Juan para que le toque, yo no lo quiero ahí, ahí, a la salente que salente son enemigos míos tú dale fuerte y duro, fuerte y duro bueno, tío Juan ayúdame, tío Juan, limpia un poquito la sala ahí, ahí a ver si puedo comprar más potencia bien, bien, voy a matar zombies se lo merecen, se lo merecen se lo merecen bien, 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 vamos, 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 bien vamos, bien, vamos, bien uh, el segundo no ese tío es pesado ese tío es muy pesado, muy pesado venga, 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 venga voy primero, ya voy primero, sí señor, sí señor ya voy primero si queréis enfrentaros a mí dar like al vídeo si compruebo que os gusta este juego avisaré cuando quiera jugar con bastante tiempo de antelación para que podáis entrar hombre, bastante tiempo no es tampoco cinco horas, ¿sabes? yo también lo digo aunque avisé con cinco horas de antelación avisaré con sobre 30 minutos aproximadamente de la antelación que me maten y pierda voy a intentar tengo potencia no voy a avisar con mucho más pero, oh, avisaré o avisaré ese arquero debe morir ahí o avisaré con antelación para quien quiera jugar conmigo bueno, avisaré por Twitter por supuesto creo que es la forma más rápida de que os enteréis siento que nada más tengo madre necesito matar más necesito matar más venga, venga venga, venga venga te lo quito te lo quito para mí mío venga, venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga venga bueno, pues venga basta bastante quién está disparando bien vamos a la 9 en la anterior llegamos a la 14 creo si no recuerdo vamos a ver a 10 aquí tito juan olvídame tito juan olvídame los creepers darán más dinero con los creepers voy primero sigo primero yo necesito matar un poco más a lo que era bastante ventaja intentar que no me maten por supuesto venga 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 no no cuídame un rato puedo comprarlo cuánto cuesta no soy familia pero vamos de muy lejos a un poco el tito juan me ha reventado me ha reventado voy a ver si me mato algo aquí porque necesito pasta que necesito ponerme más fuerte 200 cuánto necesito venga 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 tenemos que proteger vamos por la pero sigo primero bien 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 aunque me he muerto primero hay fresita si está bien bien no venga 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 soy yo soy yo soy seguro venga 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 otro otro no voy voy primero, sigo primero sigo primero, sigo primero mira mira mira, ese es mio eh no me tangue no me tangue, no me tangue sigo primero venga venga ufff esta partida parece que esta siendo más reñida vamos a seguir sigo primero ahora tengo mas potencia al tener mas potencia pues se nota bastante tío, mueren mucho mas rápido esta gente, lo sumo menos mal y movemos rápido lo otro les cuesta mas cabello de a luego venga 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 sigo primero sigo primero claro que este es nuestro cuanto tengo? 300? cuanto necesito? venga, lo subo venga 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 comprendo que, a ver se que la cámara se mueve mucho pero como comprendeis tengo que estar mirando constantemente para todos lados para reventarse a Shurma veintiocho veintiocho voy ganando, llevo un ventano bueno tío se me puede permitir incluso morir varias veces que es lo que va a pasar dentro de poco jajaja vamos por la catorce bien, 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 31, 31 venga, le doy, le doy, le doy, bien, 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 bien 32, bien, bien, bien aguanta ya, va a ver si es suyo ponerme armadura de hierro, que si sería lo suyo tío ponerme armadura, uu, no pero para mi no, que pasa tío no pasa tío, olvidame olvidame a ver a ver soy mongolo, para que le pego si, soy tonto vamos a hacer ostia, ostia, me está mal cansado venga, 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 venga venga, 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 venga debe morir, debe morir, debe morir debe morir, debe morir, debe morir ostia, ostia, me ha matado madre mía, uff, bueno, a ver a ver, déjame un poquito como un paro a ver, a que me habéis cogido entre 7 o 8, por lo menos yo que sé, increíble increíble el rito opaco bueno me parece a mi que no voy a juntar para armadura no creo que no voy a juntar para armadura pero vamos a intentarlo, por lo menos 10 yo creo que no me quita poder, no creo que sigo teniendo poder tanta potencia, no venga, 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 venga a ver si me... no, 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 no hay que cargárselo hay que cargárselo te he dado, te he dado, eh, te he dado, eh que lo sé yo, eh, que soy tito ay ay, dejadme, dejadme apuntar te he dado, tío le he dado, tío, le he dado ah, que va ah, que va bueno, que ventaja, tío lo que sé, tío bueno no, que va, que va, estos son demasiado duros, tío dejadme en paz, tío dejadme en paz, tío es que necesitáis que me dejéis en paz un poquito dejadme un poquito, un poquito, un poquito en paz tengo que ganar, no me hagáis morir porque voy a perder madre mía madre mía, madre mía me están dando un pavisote, eh como voy, tío a que pierdo, tío, voy por la 17 vamos por la 17, tío venga, 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 venga paso a usted, paso a usted los chipurritos, los normalitos venga, 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 venga te siento, tío, es que no voy a poder coger una armadura voy a poner más potencia voy a poner más potencia voy a poner más potencia porque Maduro no lo puede pillar este día más, más potencia joder, tío me ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto ahhh bueno, llevo con el chino, yo creo que gano yo creo que gano ya venga, 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 venga ay, 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 ay venga, 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 no, ese lo he matado yo eso no vale, ese lo he matado yo, eh no, 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 no no puede morir, no puede morir, no puede morir no tiene nada ostia, me ha revendido el creepy llevo 42, lleva bastante ventaja vamos por la 18 jaja, jaja 19 entramos en la 19 vamos vamos tengo que intentar pero que pasa aquí que me está dando no entiendo hasta aquí venga, venga venga, venga, venga... no, tío... el último, yo... ya empezamos con los pisitos pacos si por uno no podemos, tío venga, 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 tío no debe ser a mío, tío venga, necesito matar, necesito matar necesito matar porque ese me ha alcanzado, tío no, 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 paso de ti, paso de ti bueno, vamos, claramente no me interesa morir ahora mismo hasta que no matemos a esa gente, no esta gente tan duro, eh no, ya va a empezar, ya va a empezar bien, bien, necesito, necesito, necesito necesito descansar ese, necesito delante a ese, tío a ver, ¿puedo comprar algo, tío? pues, esto venga, venga, que mato rápido venga, quiero matar rápido, venga, venga venga, 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 venga venga, venga, venga venga, venga, venga no, 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 tío no, 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 pasa de mí, tío pasa de mí madre mía, tío no, 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 no me veáis no me miréis, no me miréis pasad de mí un poco pasad de mí, pasad de mí, pasad de mí no, no, venga, venga, venga venga, venga ven, 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 ven he ganado, tío me he ganado he ganado me he ganado a la 21, señores hemos llegado a la 21 increíble esta partida está bastante interesante Ha estado bastante interesante la partida Ya os digo Bueno chicos, si os ha gustado la partida Comentad, dad like, compartid Y recordad, dependiendo de los likes Os avisaré en las próximas partidas Chao, chao